Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Universo Tweak. Hoy vamos a ver un tuit de Zidia con el cual podremos entrar en el famoso mundo de los hack o trucos para juegos. Sin más dilaciones, vamos a ver el tuit después de la intro. Bueno amigos, el tuit del que os vamos a hablar hoy se llama XModGames. Este tuit lo podremos encontrar en la repo de Big Boss totalmente gratuito. Y este es uno de los muchos que hay, bueno en este caso que esté funcionando actualmente a día de hoy. ¿Vale? Sirve pues para los famosos cheats o hacks o trucos para los juegos. ¿Vale? Bueno, nos crea un icono en el Springboard, como estáis viendo aquí le tengo. ¿Vale? Y es, vamos a explicaros más o menos cómo funciona para poder poner trucos en algunos juegos. Bien os puedo decir que no están en todos los juegos, pero hay muchos de los juegos en los que tenemos, por ejemplo en Facebook, aplicaciones que están agregadas o al Game Center o a Facebook, en la cual podremos pues variar, por así decirlo, algunas cosas. Bien, como todos los programas de estos vienen con publicidad, ¿vale? Y aquí veis que yo al abrirlo me ha detectado, bueno pues un juego, ¿vale? El Google Wish 2 en este caso, nosotros si le damos un toque aquí vamos a ver lo que es la especificación del juego, los comentarios, ¿vale? Y lo que hace el mod. Yo en este caso lo tengo instalado, no sé si lo estáis viendo que pone mod instalado, ¿vale? Pero en un momento dado, si vosotros tenéis un juego el cual reconozca, nos pondrá para instalar. Nosotros lo único que tendremos que hacer es darle aquí al mod instale, donde pone mod instale, que pone instalar, le damos instalar y nos instalará pues lo que es el plugin que necesita, en el cual por ejemplo, bueno, nos da una explicación, una pequeña explicación de que en este caso lo que hace este plugin, ¿vale? Como número uno tenemos puesto que nos da vidas ilimitadas y como número dos nos hace que multiplicamos lo que es la puntuación de uno hasta a diez, ¿vale? Bueno, de todas maneras sí que tengo que deciros que funcionan con bastante juego, ¿vale? De hecho nosotros si le damos aquí al botón del medio donde pone Xmod vamos a ver que hay una infinidad de juegos, ¿vale? En los cuales funciona, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer es tener el juego, que el programa cuando lo abramos no lo reconozca y una vez que no lo ha reconocido, pues solo tendremos que instalar el mod en este caso y ya está. Tampoco es de aquí, yo por ejemplo, lo que son en los ajustes, yo por ejemplo no he tocado nada porque como se supone que tiene que funcionar, aunque esto también es un pequeño acelerador de lo que es aplicaciones, me supongo. Bueno, yo en este caso yo solo he puesto el juego que tengo, es el único que he dejado activado, ¿vale? Y bueno, la verdad es que está bastante bien y ahora os voy a hacer una pequeña demostración para que veáis cómo realmente lo que es este chip funciona, ¿vale? Yo he probado dependiendo del juego. Yo lo que he visto bueno de este, vamos a ver, es que no te lo da todo, ¿vale? Sabéis que en algunos cheat estos, pues te da, por ejemplo, en este caso hay que lanzar bolitas y juntar tres bolitas para que estallen y demás, bien. Hay bolas ilimitadas. Claro, así es muy fácil, es muy sencillo el jugar, ¿vale? Bueno, pues en este caso si te da vidas ilimitadas, bueno, no te está dando una cosa de más. Lo que te está dando es, en este caso en Facebook, cuando tú gastas las cinco vidas tienes que esperar X tiempo para que te vuelva a recargar las vidas, a no ser que tú las pidas a amigos tuyos. Bueno, pues con las vidas ilimitadas no tendríamos que esperar ese tiempo, que dentro de lo que cabe, pues bueno, es una cosa que es buena, ¿vale? Los puntos, bueno, los puntos, la multiplicación de los puntos, pues bueno. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no nos lo va a dar todo, que es lo bueno que tiene, que no nos lo va a dar todo, ¿vale? Bueno, yo por ejemplo aquí, si vemos, nos crea aquí, ¿veis? Este iconito, ¿vale? Que lo podemos colocar donde nosotros queramos, ¿vale? Y en este caso nos da también un acelerador de tiempo, ¿vale? En el cual nosotros podremos, bueno, como ya sabéis, si por ejemplo queremos echar una partidita y vemos que por ejemplo, no sé cómo explicaros, por ejemplo tenemos la vida. Bueno, yo aquí porque también he andado probando en el juego a ver de qué manera podría hacer otras cosas que no fueran con este mod y bueno, le he puesto 50 vidas. Pero bueno, en este caso las vidas son ilimitadas, ¿vale? Bueno, pues como bien sabéis, cuando vosotros vais a jugar a un juego de estos, es fundamental el tiempo que pasa, ¿vale? Y la velocidad del tiempo, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que hacemos con esto es que el juego vaya más rápido, de manera que el tiempo se va pasando más rápido. Si no queremos vidas ilimitadas, lo que hace en este caso esto es acelerar el tiempo para que recargue las vidas antes, ¿vale? Ya os he explicado pues lo que os he comentado, que claro, que hay en juegos que dependiendo del juego que sea, en unos te dan más cosas y en otros te dan menos cosas. Yo la verdad es que le he visto bastante bien. No ha sido una cosa que no me haya disgustado, por eso que os he comentado, que no te lo da todo. Siempre te deja algo que no se puede cambiar, claro. Está claro que los desarrolladores de los juegos, en cuanto ven que sale una cosa de estas, en la siguiente actualización normalmente lo suelen quitar. De hecho, si nosotros nos metemos, por ejemplo, en el juego este que yo tengo puesto, si os dais cuenta aquí abajo hay un historial, ¿vale? Es un historial de plugin según la versión del juego, ¿no ves? En la versión, por ejemplo, 1.0.0, ¿vale? Bueno, pues aquí había una descarga del plugin de esa versión. Según van saliendo las versiones, ¿lo veis? Aunque exactamente hacen todos lo mismo, ¿vale? Incluso a lo mejor en la siguiente versión sacan otro mod nuevo, todo esto se va actualizando solo. Sale otro plugin nuevo que a lo mejor hace, en vez de solo darte vidas ilimitadas y multiplicar de 1 a 10 por 10 la puntuación que vayas haciendo, a lo mejor sale una que han quitado una cosa y han puesto otra, ¿vale? Dependiendo de la versión que salga del juego, como van quitando cosas, ellos lo van cambiando. Y bueno, lo único que tendréis que hacer es intentar probar con vuestros juegos o incluso meteros en el, como os he dicho, os metéis aquí en el programa este, veis en el listado de juegos todos los juegos que hay, ¿vale? Aquí. Y si hay alguno que lo tengáis, si no lo tenéis, pues nada, nada más que tenéis que descargaros vuestro juego y luego, pues nada, activar estos mods para que funcionen y a jugar. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el tuit, no os olvidéis de darle un like y suscribiros al canal para poder recibir las últimas noticias de los vídeos que vamos subiendo. Así que con esto me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina